¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo de Astroneer. Hoy vamos a hablar del Holiday Update que acaba de salir el 7 de diciembre de 2020 y entonces regresa el evento de Navidad con ExoDynamics donde tienes que coleccionar estos robots y los envías a la órbita con la plataforma de ExoDynamics y te darán la nueva paleta de color, un sombrero nuevo y un visor y otros materiales que te ayudarán a construir cosas en la base. También trae dos plataformas nuevas para el tema de automatización. Tenemos la plataforma extendida XL y la plataforma extendida grande. Aquí tengo un pequeño acero porque estaba experimentando para ver qué se puede hacer con esto y entonces vamos a ver aquí con el primero usando el cuarzo aquí. Lo ponemos aquí, más o menos ahí. Y la acomoda ahí. No está nada mal. También aquí con la docera que lo pone en el contenedor de recursos por recipiente. No está nada mal. Otro cambio que hicieron fue con la... A ver, impresora pequeña. Ahora con la impresora pequeña puedes imprimir mucho más cosas como el impregnador, este... El refugio, el cenador... Incluyendo las baterías, este... Las baterías y... A ver, son muchas cosas. Se pusieron bastante cosas para que puedas volverte mejor cuando estás viajando a otro planeta y puedes imprimir necesario. Aquí tienes el padel solar mediano, la turbina mediana... Perdón, la turbina eléctrica mediana, batería mediana, el RTG... Muy importante. Y otras plataformas. Este cambio es muy genial. Entonces te va a ser más fácil viajar a otros planetas y fabricar cosas. No tienes que traer el tren la impresora mediana. No más con la pequeña, pues después de eso se va a preparar lo que necesites. Otro cambio grande también. Que básicamente esto es si tienes una PC poderosa o si tienes el PS5 o el nuevo Xbox. Es que ahora puedes subir las gráficas al juego. Tienes otras opciones. Aquí en el PS5 tengo 4K, está todo en Ultra, que eso ya estaba anteriormente. Pero ahora aquí es la calidad de terreno. La mezcla de terreno con la distancia. Y los detalles de distancia. Solo vamos a prender esto aquí. Activamos esto. Fijas acá atrás, vas a ver que tiene... Efecto ahí en el más detalle. También los objetos. La sombra. Lo ves, solo se llaman las sombras. Y estos detalles aquí ayudan mucho para la gente que tiene monitores ultra wide. O si está muy cerca a la imagen, pues la puedes alejar ya como alto monitor. Y aquí lo puedes diferenciar. El detalle esto es la calidad de las gráficas de distancia. Lo notas más cuando estás mirando el terreno aquí abajo. Por ejemplo, aquí. Si vamos acá, lo apagamos. Vamos. Ups, se me pasó un poquito aquí. Ya he visto la diferencia ahí. Eso ya tiene un poquito más de detalle. Ahí se nota mucho más los cambios. Vamos. Vamos a poner esto un poquito más. Este día aquí. Entonces aquí podemos ver mejor. la diferencia. Es mucho menos detalle en la montaña cuando lo apagas. En las consolas de Xbox normal y el PlayStation 4, te van a sacar estas cosas pero van a ser opciones limitadas. Pero las consolas nuevas se supone que tenga todo esto disponible. No te lo puedo enseñar porque yo no tengo las consolas nuevas. Estoy en PC. Pero aquí tiene más o menos una idea. También en la tienda tenemos las galletas de jengibre. Tenemos un bondo aquí de automata para el skin del robot. Este traje nuevo. Y creo que es lo único. Vamos a ver. Esto está aquí. Y los sombreros. Y mira, aquí está el sombrero nuevo este. Allí antes de temporal. Este acá. Tenemos esta máscara. Y los pistolas tenemos este que está aquí. A ver qué otra cosa hay. Pero sí. Entonces, otro detalle importante que esto es por último que pusieron. Que esto es bien importante. Ahora puedes controlar la velocidad del cohete. Ahora no tienes que estar esperando aquí en el planeta hasta que rote. Hasta que veas tu base. Le puedes presionar la S para que vaya más lento. O le das la W para que la relación vaya mucho más rápido. Y así no tienes que estar esperando hasta que llegue tu... Hasta que aparezca tu base para poder aterrizar. Esto es un cambio que tuvieron que haber hecho hace mucho tiempo. Pero es bien... Bienvenido. Y me alegra que lo haya en este puesto. Porque ya era hora. Y te ahorra bastante tiempo. Pero bueno. Eso es todo por hoy. Dale a si te gustó el vídeo. Que se ha ayudado mucho al canal. Y no te olvides de dejar un comentario que te gustaría ver el Astroneer. O dirías para el siguiente capítulo. Este, ya después continuaré con la temporada 6. Pero anyway. Los veré a la próxima. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.